Los desgraciados nos cortaron la lengua. ¿Cuánto vale por cortarte la lengua y perder tu propio lenguaje, tu propio idioma? Yo como Aymara ya no sé hablar Aymara. En la Comuna General Lagos estamos abandonados. La luz es una triste realidad. El agua igual es una triste realidad. En la Comuna General Lagos no nos pescan en pocas palabras. Somos el patio trasero de ellos. La Comuna General Lagos 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 ¡Gracias!